¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días a través de Moya Bamba, transmisiones en vivo. El día de hoy nos encontramos en Girón Callao, cuadra 5, donde estamos observando que hace unas semanas atrás la municipalidad había hecho entrega del terreno para lo que va a ser el asfaltado y arreglo de los jirones Coronel Secada, Girón Callao y 25 de mayo. Y en esta oportunidad, a través de Moya Bamba, transmisiones en vivo, les estamos mostrando entonces los trabajos ya que se están realizando en esta calle, cuadra 5 del Girón Callao. Y según tenemos conocimiento, el trabajo consta de tres etapas, lo que es el parchado de los huecos, segunda etapa, pues lo que es también la nivelación prácticamente de todos los huecos, ¿no? Y tercera etapa, para finalizar lógicamente, el asfaltado, ¿no? Y de esa manera, entonces, estamos observando que los trabajadores de dicho consorcio que ganaron y, bueno, están realizando entonces el trabajo respectivo de lo que es el recapeo y parchado y, lógicamente, finalmente, lo que es el asfaltado. Entonces, de esta tan importante obra que Moya Bamba estaba esperando y estamos observando, entonces, a través de Moya Bamba, transmisiones en vivo en esta parte de la cuadra 5 del Girón Callao. Y, dicho sea de paso, las calles que van a ser asfaltadas son el Girón Coronel Secada, Girón Callao y 25 de mayo, que son algo de 13 calles que se va a realizar este arreglo y asfaltado de las calles principales de nuestra ciudad, de las Orquídeas, Moya Bamba. Y estamos observando, entonces, de esta manera que está realizando el trabajo respectivo parte de este consorcio y lo que la gente también estaba esperando porque había muchos accidentes, muchos problemas al momento de transitar por esta calle tan importante que es el Girón Callao. Esas son las imágenes que estamos mostrando a través de Moya Bamba, transmisiones en vivo. Muchísimas gracias por seguir nuestras transmisiones y les recomendamos, les hacemos recordar que si no sigues la página puedes seguir a través de nuestra fanpage del Facebook Moya Bamba, transmisiones en vivo y también nos encuentra en las redes sociales, en YouTube e Instagram. Gracias por su atención. Nos estamos encontrando en una nueva transmisión.